En este vídeo vamos a desmentir los lighthacks más locos y absurdos de todo el internet. Así que estén bienvenidos a Desmintiendo Lighthack 16. Trucos, truquillos de cocina que no sirven para nada. El pirata nos va a desmentir en un nuevo vídeo de Lighthack. Lighthack. Vale, el primero lo que está haciendo es como una especie de vacío. ¡Ay, mi gatito! ¡Es mi gatito! Vale, y lo que hace es que con la aspiradora lo succiona y hace un vacío. ¡No me lo creo! ¡Nami! ¡Mirad! ¡Una Nami navideña! ¡Jajaja! ¡Dale like por la Nami navideña! Pues aquí tengo mi bolsita y unos tomates cherry que están muy buenos. Todos para adentro. He dicho todos para adentro. Y tengo aquí a mi infalible R2D2. ¡Arturito, ¿dónde estás? Tengo que hacer como una especie de vacío. Lo encendemos. ¡What? ¡Qué bueno! Vale, ¿y ahora? Pero claro, pero... Tengo que... Bueno, es un vacío un poco... Rarunchine, ¿eh? Pero bueno, vamos a darle un 7 sobre 10. ¡Siguiente! Aquí vemos el típico guiso que todo el mundo tiene con 200 kilos de grasa y dice que con un cazo y con hielo saca toda la grasa. ¿Será verdad? ¡Vamos a descubrirlo! Aquí tenemos el típico guiso que hacemos de cocido que si con unas costillotas gigantes... Mira qué pinta tienen las costillas, ¿eh? Un trozo de pollo, un hueso de jamón... Esto no puede faltar, ¿eh? ¿Que no? ¡Que no, Lisa! ¡Que no! ¡Ah! Y como veis, suelta bastante grasita. Así que voy sacando todas las carnes. Esta por aquí, esta por aquí. ¡Nami, ya tienes comida! Las costillotas. Como veis, hay un montón de grasa por arriba y lo vamos a solucionar con este cazo. Voy a echarle tres hielos. Es importante dejar que se enfríe un poco y vamos a ver si es verdad o no vale para nada. Voy a ir pasándolo por toda la superficie. ¿Se pegará la grasa? A ver, sí que es cierto que algo se ha pegado, pero tampoco te creas tú que esto es una barbaridad. Vamos a darle un 5 sobre 10. Siguiente. ¡Lai, ja! Aquí tenemos a nuestro amigo Peewee. Es igual que el de las aventuras de Peewee. Igual. Película, por cierto. Vale, vemos que no es capaz de estirar un papel de horno en una bandeja, con lo cual lo que hace es mojarlo y entonces se quedará pegado, ¿no? Y de otra manera es arrugándolo y de esta manera también no se va. Vamos a probarlo. Pues tenemos nuestra bandejita de horno y a mí se me queda así, tal cual. No sé si es que de donde es Peewee no habrá, pero bueno, vamos a hacerlo. Voy a... Claro, de esta manera... De esta manera se dobla hasta un poco más. Vale, está bien, pero si le echamos un poco de agua... Este lighthack es verdadero. En el siguiente lighthack nos enseñan que podemos descongelar la carne en 3 minutos. No sé cómo lo hace, a ver. Vale, le echa sal y le echa vinagre, ¿ok? Y luego le echa agua. Y dice que en 3 minutos está descongelado. Esto yo creo que va a ser más falso que los billetes de 500. Ah, que hay billetes de 500. No sé cómo los he visto nunca. Vamos a descubrirlo. Aquí tengo una chuleta de mis amiguitas de carne y casnay que está totalmente congelada. Así que según el vídeo vamos a echarlo. Esto no cabe aquí. No puede caber aquí. Producción, tenemos que empezar a trabajar las medidas. Ponemos aquí nuestra chuleta y según el vídeo, que a mí me parece una barbaridad, no hagáis esto en casa, hay que echarle 300 gramazos de sal. Yo obedezco. Madre mía, me voy a cargar una chuleta espectacular de rubia gallega. Pon en los comentarios si saldrá o no saldrá. Dice también que hay que echarle 20 mililitros de vinagre y agua hasta que lo cubra. Huele fatal, ¿eh? Me huele un poco raro aquí. Si este leja te está pareciendo loco, espérate unos minutos porque vamos a hacer uno con una cárcel y unos pescados que vais a flipar. Tenemos que esperar ahora tres minutos. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. ¿Tú qué opinas de la Navidad de Goku? ¿Cómo lo ves? Kamehame, ¿no? Tres minutos después, vamos a ver qué ha pasado. A ver, he de decir que algo se ha descongelado, pero esto es gracias al agua. O sea, no es ni a la sal ni al vinagre. Así que esto es falso. Por cierto, si queréis descongelar bien una carne y con meterla del congelador a la nevera un día, ya lo tenéis. No hagáis esto, por favor. Pobrecita mi carne. Buah, huele a vinagre. ¡Claro! Mira, ha vuelto nuestro amigo Peewee. ¿Vale? Dice que cuando está la mantequilla muy congelada, o sea, está muy muy dura, recién se ha caído la nevera, con un colador se puede sacar mantequilla. ¿Será verdad? Tenemos aquí la mantequilla y nuestro colador. Parece que estoy haciendo esgrima. Vamos a ver si es verdad. ¡Holo! Increíble que sí que queda... Mira, 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 queda como queso. ¡Holo! Estoy flipando mucho. Increíble. Se ha quedado ahí. A ver, se lo ha derretido en el contacto. No me lo pudo creer. Este lighthack es verdadero. ¡Lighthack! Pero bueno, ¿qué hace Amador Rivas haciendo lighthack? ¿Qué es esto? ¡Ay, mi gatito, mi little puff! ¡Nami! Vale, vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Por cierto, sigo esperando las patitas. Casi, casi las tengo, ¿eh? Casi las tengo. Si veo que este video tiene mucho apoyo, las sigo buscando a muerte para hacer un lighthack solo con la gatita. Lo que dice en este lighthack básicamente es que vamos a sacar el corazón de una manzana con un sacacolcho. ¿Tú te lo crees? ¡Yo sí! Yo no. Cogemos la manzana envenenada de Blancanieves, abrimos esto y lo clavo con ganas. Y ahora levantamos. ¡Clavamos la manzana! ¡Lighthack! Así no. ¿Cómo que no? ¿Cómo es? Si fuera una botella de... No, no, no. Así no haces la botella de... ¿Cómo que no? Tienes que enroscar. Que se enrosca así. Que no. Con esto hacia abajo. ¿Pero cómo va a ser? ¿Pero qué vas a enroscar así? ¿Te tengo que desmixirte otra lighthack? A ver, ¿cómo se hace? Dale. Vale. Sí, muy bien. La jefa de producción, ya sabe. ¡Anda! Mira, mira lo que ha salido. ¡Lighthack! Mejor cambiemos el tema. Bueno, en este video dice que con la mantequilla si la pones en una redecilla de estas y lo exprimes sale directamente toda la mantequilla. Vamos a verlo. Disaminador de próstata. Vale, cogemos nuestra mantequilla mantequillosa y ponemos una red de estas para adentro. Según el lighthack, esto va a salir así. No lo sé. Vamos a comprobarlo. ¡Holo! Mira, sale como una flor. ¡Pues va a quedarse igual! ¿Qué es esto? Si queda igual. Bueno, pero mira que parece la piel de un pescado y todo, ¿eh? Pero vale, pana. Lighthack. Un lighthack de huevos. Estos son los que me gustan a mí. Y dice que con la espátula se puede separar la clara de las yemas. Vamos a descubrirlo. Aquí tengo un huevo y aquí tengo otro... Tan, 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 tan. Bueno, tengo... Primer problema logístico. Ahí mejor. Voy a cascar el huevo. ¿Ok? Vale. Incredible. No puede ser. ¿Cómo es posible que se haya colado esto? Me ha parecido lo de los X-Men, el mutante de este que hace así... Lighthack. Vale, aquí estamos viendo un lighthack que lo que hace para que no se desparraba en las patatas es ponerlo dentro de una malla. Muy normal. Me parece que ese es verdadero, pero tampoco me parece increíble. Lighthack. Bueno, bueno, vamos con nuestros amigos de Five Minutes Crack que tienen una trucha y no sé qué está haciendo la señora. Está como... ¿En serio está pintando el pescado para cortarlo? No me lo puedo creer. Me voy de la vida. Me voy de la vida. Un lighthack para exprimir limón y lo hace con una pinza. Este lo intentamos en otro de Nintendo Lighthack y no salió, así que vamos a comprobar ahora si es capaz de salir con este limoncio. Limoncio. Cortamos. Y aquí tengo mi taza de The Winter is Coming. Y es verdad, hace frío ya, ¿eh? Lo ponemos aquí y veamos cuánto exprime. Es saltarín. Siguiente intento. ¡Ponlo! Aguesome, niño. Aquello bastante, ¿eh? Voy a hacer una comprobación. Voy a sacar una taza de la cocina del pirata y lo voy a espachurrar con mis manos fuertes. Vamos a ver de cuál saldrá más zumo. Vamos con el de Peewee, que ha salido eso. Y vamos con el de las poderosas manos. Yo creo que gana por goleada el de las manos. Agustá, salo. ¿Por qué sigues haciendo eso? No sé, soy bobo. Siguiente. Hablando de limones, tenemos aquí una chica que corta unas rodajas de limón y dice que espachurrando con los palillos sale más jugo. Vamos a verlo. Tengo aquí mi limoncio y vamos a hacer unas rodajas un poco gorditas. Palillos de confianza. ¡Momento palillo! Y voy a clavar uno aquí y otro aquí. Vale. Y dice que hay que hacer una cosa así. ¡Holo! Mira, 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 mira. Pues sí que sale, ¿eh? ¿Te puedes creer que ha salido de una sola rodaja de limón casi lo mismo que de medio limón? Este es verdadero. Vale, aquí tenemos un lighthack que cuando cortas cosas lo que hace la tía es que pone una caja de cereales y lo echa todo. Yo lo veo bastante bien, bastante organizado y bastante clean. Vamos a comprobarlo. Aquí tengo mis limoncios ya pelados. Voy a coger una cajita de Kellogg's de Chocapic. Patrocíname Chocapic. Y vamos a ponerla aquí. Ahí está bien pillado. Y ahora lo único que hay que hacer es echarlo para acá. Increíble. No se me ha caído ni una sola rodaja. Espectacular. No me lo puedo creer. Lighthack. Este lighthack creo que me lo habéis pedido 254.000 millones de veces. Un tío que se dedica a desescamar los pescados con una karcher. O sea, con una máquina de estas de presión. Parece una locura y es lo que vamos a hacer. ¿Os he dicho alguna vez que he sido pescadero de 12 años? Y dale con la pescadería. ¡Uh! Recién pescada, niño. Creo que las voy a poner de esta manera. Y la historia es que tenemos que clavarlas porque si no, en cuanto le de con la karcher van a salir disparadas. Así que espero, por favor, que la mesa resista. No hagáis esto en casa, niños. Por cierto, la tabla... Lo siento, Ikea. Patrocíname. Bienvenidos a Abricomanía, niños. ¿Dónde podéis aprender desde hacer un pescado hasta clavarlo en la tabla? Tú eres feliz antes de venir aquí. Lo siento, amigo. Con lo fácil que se usar una zanahoria, ¿eh? Apañado. Vámonos con la karcher. Ya nos hemos venido aquí abajo y estamos con la karcher de mi vecino, Luis. Muchas gracias. Si te vuelves luego a pescado, no es mi culpa. Lo siento. Tenemos los pescados atados y vamos a darle caña. Esto es muy loco, ¿eh? ¿Todo preparado? ¿Preparados? ¡Ojo! Estoy mojado en la cama. Segundo intento. Esta vez nos vamos a acercar más. ¡No está sacando nada! ¡Oh, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Le ha quitado aquí algunas escamas, tú. ¡Guau! Pero esto muy práctico no es, ¿eh? Último intento. ¡No! ¡Es libre! ¡Ha vuelto al océano! Espero que te haya gustado. Déjate un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ah, está listo! ¡No!